Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación, como siempre saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también a todos nuestros seguidores que están en el exterior. Y probablemente toda la información se centra en este momento dentro de lo que es el desarrollo del campeonato de la Liga San Lorenzana de Fútbol. En ese sentido se han disputado todos los partidos correspondientes a los cuartos de final, partido de ida. Los cuatro partidos se han disputado también los dos partidos correspondientes al cuadrangular por la permanencia o el descenso. Naturalmente empiezan los cuatro equipos también a buscar la posibilidad de su permanencia dentro de la división principal del fútbol San Lorenzano, como también se disputaron íntegramente todos los partidos correspondientes al campeonato oficial de fútbol femenino, donde de a poco se va cerrando lo correspondiente a esta primera etapa y donde apuntan ya aquellos equipos que tienen chance de clasificación. En la Serie A hay una pelea bastante reñida todavía en definir. Uno de los equipos ya clasificados, otro que apunta ya prácticamente clasificado, pero ese tercer cupo está bastante peleado todavía. Lo mismo ocurre en la Serie B. Un equipo ya clasificado, uno a punto de clasificar, naturalmente muy poco ya es lo que le falta, pero ese tercer cupo todavía tiene chance de cambio, de variación que se puede dar indudablemente en los próximos dos cotejos que faltan para cerrar esta primera etapa del campeonato oficial de fútbol femenino. Bueno, hoy vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo de la revancha por semifinales en la juvenil, donde se van a jugar los dos partidos. Cancha el 20 de julio, 20 de julio que recibe al Atlético San Pedro, en la ida habían empatado. Hoy definen, sí o sí, porque si vuelven a empatar, van a los penales para definir quién de los dos avanza a la finalísima de la juvenil. Y 6 de enero, que había sacado una amplia victoria ante el Esportivo Tayo Zapé en el partido de ida, esta tarde recibe a la juvenil del Esportivo Tayo Zapé en su campo de juego. 6 de enero versus el Esportivo Tayo Zapé, partido que va a arrancar a las 14 y 30 horas, y lo que lo van a tener todos ustedes, naturalmente, con la información de lo que pasa también en cancha del 20 de julio, en directo a través de la aplicación, la app de Radio PF Sport. Transmisión en directo de este partido, 6 de enero versus Esportivo Tayo Zapé. Toda la expectativa en torno a esto y, naturalmente, con la victoria de ayer del 6 de enero, también se espera la asistencia masiva de todos los seguidores para alentar y apoyar al equipo del 6 de enero, a la juvenil del 6 de enero, que es la campeona vigente, son los campeones, perdón, los campeones vigentes de la juvenil en la Liga Salonesana de Fútbol y están a paso de reeditar eso justamente, teniendo en cuenta que con un empate o una victoria al día de hoy se instala nuevamente en la finalísima para revalidar ese título que tienen actualmente de campeón vigente de la Liga Salonesana de Fútbol en la división juvenil. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue la jornada del día de ayer en la cancha del club 6 de enero. Dos muy buenos equipos realmente, de hecho, ya se daba esa sensación de que iba a ser un partidazo, mucho público, como siempre en los partidos del 6 de enero, toda la afición del 6 de enero volcado ahí para alentar y apoyar a su equipo naturalmente en este juego que correspondía a los cuartos de final, partido de ida, y naturalmente mañana se va a programar la revancha para el próximo domingo en cancha del club 20 de julio. Pero miremos un poquito lo que pasó ayer, cancha del club 6 de enero, una efervescencia total, un ambiente formidable realmente, donde dos buenos equipos se enfrentaban para este partido de ida por cuarto de final. Vamos a escucharlo en los comentarios de Javier Benítez, de paso también la opinión, el comentario de Javier Benítez, y la recordación de cada uno de los goles que se dieron durante esta jornada desarrollada en la cancha del club 6 de enero. Vamos a ir a esos comentarios de Javier Benítez. Bueno, yo les decía hace rato un partidazo en lo que se presagiaba, y no fallamos, no fallamos en ese presentimiento porque se encontraban dos muy buenos equipos que habían perdido muy poco en este campeonato. Yo si no me equivoco, 6 de enero había perdido solo un partido. Estoy prácticamente seguro fue contra el 12 de octubre aquí, porque el 13 de junio le había ganado en su cancha 5 a 2, se acordarán ustedes, y terminó el partido ante el 12 de octubre que quedó como empate en cancha del 12. Y 20 de julio había perdido en cancha, solamente uno ante Barrio Guaraní por 2 a 0. Y otro había perdido en protesta, con Juta Razón, le ganó el esportivo Teyosapé porque jugó en 20 de julio un fútbolista que estaba habilitado en otro club, Cerro Porteño de Asunción. Entonces, con toda la razón del mundo, el esportivo Teyosapé se hizo de esos 3 puntos. Entonces, un equipo que entró a una rueda, habían perdido solo un partido, nos decía que eran buenos, no puede ser coincidencia. Empezó y tomó la iniciativa, el conjunto local, buscando siempre la apertura del marcador. Movía la pelota en la mitad de la cancha a través de Walter Ábalos, un jugador que me sorprendió demasiado. Yo siempre digo, cuando tienen un jugador de buen rendimiento en la juvenil, a mí me da cierto temor de lo que pueda hacer en la primera, de que no responda, de que le supere, de que esté un poco desentonando o perdido. Ese es mi temor siempre cuando alzan a un jugador de una división a la primera, en este caso a Walter Ábalos. Pero ya viene jugando varios partidos en la primera, y ya ha marcado, pero también fue este su primer gol en la primera. Un tiro fuera del área, unos 30 metros aproximadamente, potente, fuerte, arriba, encima de Ángel Aguilar. Se le clava esa pelota en el ángulo. Nosotros, nosotras, 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 nosotras nosotras nosotras. En el primer inning, en el panel. Nosotras 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 nosotras. Vamos a ver. Remate, gole. ¡Vamos! ¡Vamos! Una-0 de victoria... Sedinero que después se notaba en la actitud de los jugadores, en cómo se empezaba a parar el equipo, de que estaba muy conforme con ese resultado, obviamente, estaba ganando por 1 a 0. No es que se defendió, no se defendió temprano Sedinero, pero sí cuidaba mucho más ya la forma de salir, no mandaba rápidamente a los laterales al ataque, se quedaban un poco más, ya no, Kevin Chaparro por el sector derecho se iba hasta el mediocampo, pasaba un poquito, después retornaba rápidamente, por el otro sector Jorge Vera no se mandó al ataque, prácticamente en la primera etapa, se jugó hasta la mitad de la cancha, jugó de volante prácticamente, pero hasta ahí, después cuando el partido estaba empezando a llegar a su final en la primera etapa, a los 37, nos decía Paolo, una jugada donde recupera la pelota, era Domínguez, sí, el 20 de julio le pasa a Robles, Robles le hace un partido, la triangulación con Rodrigo Díaz, le dejó el RV, bien, le dejó el inventory, que quedó un poco la regla grababa a Roblese, iba a quedar como una pelota dividida ante los centrales, pero antes de tratar de acomodar esa pelota, Robles de Puntín, remarca fuerte al cual o derecho, el terrenche a Ricardo para concretarse, en el tanto del empate por el momento, 1 a 1 entre el seguidor y el mail de Edemm핑, Con el pecho Robles, para Díaz, atención, vino otra vez para Robles, se mete esta remata de Robles. ¡Gol! Con el 20 de julio no pudo salir bien, 6 de enero, complicaron la salida, recuperó Robles. En la mitad de la cancha se subió con el abuelo Díaz, de puntín. El remate fuerte al palo derecho, de Richard Eccargo, para empatar las cosas ahora, el marcador, cuartos de final, partido de ida. Domingo 16 de julio de 2019, 6 de enero, 1, 20 de julio, 1. Primero exceptuente, solo 37 minutos. Lindo partido, les decía yo, eh. Muy bien ese hidroñero, reacción ahora mismo. ¡Ey! ¡Ey! No pasó mucho desde ahí, porque ambos equipos se estudiaron ya un poco más. Ahí que estábamos conformes era del 20 de julio, ¿por qué? Por la condición de visitante. 6 de enero sí, el que tenía un poco más de desesperación tal vez, pero hasta que finalizó el primer tiempo ya no sucedió nada en este compromiso. En la primera, arrancó el segundo tiempo, y el que sin duda salió a buscar el partido fue el 6 de enero. En los primeros instantes trajo menos una jugada, un equipo con jugada rápida, moviendo bien la pelota, pero después, como que se despierta el 20 de julio, tiene más la pelota, mueve más fue el portano al quiero con Dominguez, que hizo un buen partido, tocando con Aguirre, que después ayer ha pasado un jugador de laterales, Daniel Rubén, con el partido con Víctor Castro, con el partido con Víctor Castro, con la pelota. ¡Gracias a todos! La pelota va al palo, se fue al palo en el rebote, se fue el portero para tomar ese balón y ahí aparece Emilio Ábalos para empujar y completar el segundo para 6 de enero que pasaba a ganar ese partido ante la 20 de junio. Bueno, tiro libre que corresponde a 6 de enero, tiro libre para 6, nos va a ser Carlitos Zanabria, está para meter el centro Zanabria. ¡Ever, Ever! Pero pasa al frente al dueño de casa, se concreta al tanto, lo validó el asistente, el marcador, ahora cuartos de final, partido de ida, hoy domingo 16 de junio de 2019, 6 de enero, 2, 20 de julio, 1. Vamos a confirmar quién es el autor, en el 6 de enero, reclaman todos al asistente, al árbitro también, se concreta al tanto, se marca el segundo para el 6 de enero, Esparza a ganar, ahora jugando de local, Emilio Avalos, el que marca entonces es el que ingreso, hace un ratito, no más el número, 16 de enero, el autor del tanto para el 6 de enero. Se defendió, se ganó, ahí sí, bajó todas las líneas, imagínense que Zapatini iba a jugar de central, cuando ya estaba ganando por 2 a 1 en el conjunto del 6 de enero, mucha gente... Eber, Eber, camina, Eber. Cuatro defensivos, dos en frente a la defensa, como volantes centrales, y otros cuatro en la mitad de la cancha, sin población arriba, así como 6 de enero, para cuidar ese marcador, 2 a 1. Y atacaba 20 de julio, y qué pasa cuando un equipo ataca, cuando busca convertir, deja espacio, y eso fue lo que hizo 20, y sale un pelotazo largo de la línea, largo para Emilio Avalos, que enero, con Víctor Jara, este le comete una infracción, se arroja, el jugador de Emilio Avalos, pero sí existió la falta, le lo destiró de la camiseta, en el cuello, Víctor Jara, y de ese tiro libre, con piernas surdas, pasa a subir, y te da la superior potente remate que tiene Jorge Vera, tiraría por el costado de la barrera, logra tocar el aquero, que para mí, se confió demasiado suave, el jugador de Emilio Avalos, el jugador de Emilio Avalos, el jugador de Emilio Avalos, que hubiera un remate potente, y cuando caen el portero, hay que la guiar, pero le quiera la mano, se se tiró por la potencia, se mete al fondo del banco, y se concreta en el tercero, en el conjunto de 6 de enero, resultado que ya no se movió, y que le da una victoria, tranquilizador así, puede llegar a un hombre, inclusive, tranquilamente, a tener otra piel, perder en cancha 20, y todavía va a tener la opción de los penales, rey de Julio, sin embargo, ante su público, % a los consumos, va a tener que ganar, inefectiblemente, oye, que no puedo mandá или respira en cancha 20 enero, Madeleine ¿Actual es el otro, de raro, 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 raro. ¡Raloto! 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 ¡Gracias! En enero tres, veinte de Julio uno ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... El gol se produjo a los 48 minutos de la segunda etapa. Golazo, eh. Golazo de tiro libre de Jorge Vera para el 6 de enero. Fijetes por el radio, radio. Victoria, justa para mí. Sí, discutible la actuación de los árbitros, pero bajo ningún sentido. Influyó en el resultado porque fue superior 6 de enero, hay que decirlo. No aprovechó las ocasiones que estuvo el 20 de julio y se lleva esta victoria tranquilizadora al conjunto local ante el equipo de reductor. Fijetes por el radio, radio. Fijetes por el radio, radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. El concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina S.R.L. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina S.R.L. Rutas, Lorenzo, Luque, Ferrina S.R.L. Panadería y confitería, cap y pan, con los mejores panificados. Pancito, pan de hamburguesa, pan de biblia, prepizza, pan de mesa integral y sobado. Coquito, roquita, palito en blanco e integral. Productos artesanales. Hace tu pedido al teléfono 0985-857-076. Con reparto y entregas en todo el departamento central. Panadería y confitería, cap y pan. Para que puedas lucir siempre bella y elegante. Saki Gavin Peluquería. Para damas, caballeros y niños. Saki Gavin Peluquería. Abre sus puertas de 9 de la mañana a 20 horas. Manos expertas al cuidado de su pez. Saki Gavin Peluquería. Avería Terinte Salinas al lado de la escuela John F. Kennedy en el barrio Kennedy Capiatá. Saki Gavin Peluquería. Para realzar su belleza. Embragues y frenos universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos energía. Embragues y frenos universal. Por venir sur casi ruta 2. Kilómetro catorce y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021-575-988. Y el 0981-664696. Embragues y frenos universal. Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores. Cuando se comparte los ricos chorizos y besitos. El milagro a la parrilla. Esta semana en oferta en todas sus variedades. Además ya probaste salchichón. El milagro. A la parrilla o al horno. Una delicia. Embutidos el milagro. El milagro. También lo puedes comprar en comercial San Cayetano. Comercial Cacique. Y comercial Virgen del Rosario. Precios especiales para revendedores y mayoristas. Embutidos el milagro. La delicia que une a los amigos y la familia. Doctor Peñón y Concegales en Calle y San Lorenzo. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport Radio Radio. Muy bien. Estamos ya en línea con el señor Gervasio Paiva. Delegado del Club Atlético Imperial. Para dialogar un poquito con él. Que nos comenta en relación a la denuncia que hicieron con nosotros justamente. Varios aficionados nos enviaron videos. O todo eso. Con lo que ocurrió en cancha del Club Barrio Guarandí. Gervasio Paiva. Delegado del Club Atlético Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Pablo. Para vos. Y un saludo desde Gervasio a toda tu audiencia. Bueno. Aparentemente un partido tranquilo. Donde ambos equipos buscaron la posibilidad. De sacar una victoria. Que finalmente terminó empatado. Gervasio. Así mismo Pablo. Lo fue un partido muy lindo. Un partido muy intenso. Muy desastre. Muy. ¿Cómo se llama? Vuelvo a decir intenso. Cada equipo quería ganar. Eso se demostró. El 13 de junio. Un gran equipo. Muy compacto. Muy bueno. Y nosotros luchamos también para tratar de conseguir la victoria. ¿Verdad? Y muchas veces. ¿Cómo se llamaría una diferencia en cuanto a ver envergadura física. Jugadores muy grandes los de 13. Y jugaban muchos jugos aéreos. Entonces todas esas cosas. Ellos fueron sacando ventaja en el primer tiempo. Pero del desarrollo del partido por parte de Atlético Imperial. Usted como delegado. No hay ninguna queja. Ningún inconveniente. En todo lo que fue el desarrollo de ese partido. Gervasio. Ningún inconveniente. Fue un partido muy bueno. Muy bien desarrollado. Con los roces propios. Un partido de esta naturaleza. En un cuarto de final. Muy buen comportamiento. Agradezco mucho a la gente también. Los delegados. El delegado y su delegado creo que desde el 13 de junio. Subimos juntos. Personas muy atentas. Muy correctas. Y también la actuación del árbitro. Cuando terminó el partido. Fuimos los dos equipos a felicitar al árbitro. Por la gran labor cumplida. Eso es lo que llama la atención. Justamente porque esa es la versión que yo tengo de la mayoría. Justamente de la gente. Inclusive de las opiniones que se generaron a través de los medios sociales. En relación a lo que fue el partido. Ahora. Me hacen llegar varios videos. Varios comentarios. De algo que pasa al final del partido. Desde tu punto de vista. Que pudiste apreciar. Que fue lo que pasó. O cual es la historia que te contaron a vos. Es que lo hacía. Gracias. Bueno. y 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 o sea que es justamente una de las versiones que tengo de que pareciera ser que dos mujeres se desafiaron entre sí o pelea por alguien por el estilo por ahí pasa más o menos todo lo que se generó que lo hace y 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 así mismo, bueno, agradecido por tu tiempo Gervasio, vamos a ver cuál es la consecuencia de todo esto. indudablemente, de hecho, algún tipo de corrección habrá que meter y por sobre todo buscar esa seguridad que se necesita justamente para que no se pueda volver a repetir una situación como esta, ¿qué lo hace? Así mismo, lo hacemos, pero en un principio están queriendo llevar la cancha de Corrales y Corrales, yo no sé cómo también fue realizado, porque es una cancha muy exclusiva donde vos tenés un brete chico, una sola entrada, no tenés salida, no tenés nada, se aprieta, se aprieta, no sé dónde correr, dónde recurrir, no sé, no sé cómo van a, ya me dijeron que van a programar el partido y nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera. Muy bien, agradecido por tu tiempo y mañana se reúne la liga, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que el miércoles, porque mañana hoy es seriado, mañana se reúne el tribunal y el miércoles estaremos reuniendo. El miércoles, entonces, para analizar toda esta situación y naturalmente la programación de las revanchas correspondientes a los cuartos de final, ¿qué lo hace? Así mismo, Pablo, así mismo. Nosotros somos un club que queremos solamente jugar y tratar de disfrutar del encuentro, ¿verdad? Muchas veces no nos salen las cosas, salimos con un resultado contrario, pero nunca tuvimos problemas en ese aspecto. Y en el fútbol, como se dice, solamente después de suceder tres cosas, ganar, perder o empatar. Entonces, nosotros estamos dispuestos a pelear, como siempre, estamos peleando con muchos sacrificios y yo no quiero que las cosas se descompongan y salgan otras cosas. De hecho que sí. Aprovechando la ocasión, Gervasio, porque usted es el presidente de la divisional de ascenso, se reúne el miércoles el ascenso para retomar nuevamente el campeonato. Así mismo, Pablo, y por ejemplo, en Ascenso, yo en un principio le había dicho al presidente que no me gustaba jugar ese día, sería un día del padre, era un día, yo creo que donde la gente prefiere quedar en la casa, acompañar a su padre, a su familia, a disfrutar con ellos, pero no hubo caso, se llevó a votación y acompañar. Yo creo que también el presidente tiene suficientes instrucciones de decir, bueno, no vamos, no vamos a jugar ese día, vamos a pasar, porque el tiempo tenemos suficiente. Si el tiempo yo llamé ayer, hablé con él, me quedé, no tuvimos recaudación, no tuvimos nada, nosotros pensábamos sacar una buena recaudación, pero apenas, apenas salvamos los gastos. Y son cosas que debería de pensarse mejor y tomar las medidas precautorias. Igual nosotros ya habíamos hecho con la divisional las penas hace tiempo, ya pensamos todo, hablamos todo y no jugamos esta fecha porque sabemos cuál debería de sentar. Perfecto, gracias, hasta la próxima, Gervasio. Gracias, Pablo. Bueno, ahí lo teníamos a Gervasio Paiva, delegado del Club Atlético Imperial, dándonos precisamente su versión de lo que ocurrió el día de ayer. Los videos reflejan claramente una situación bastante preocupante, indudablemente, en torno a todo esto que pasó en la cancha del Club Barrio Guaraní, donde hizo de local el Atlético Imperial para recibir, en este caso, al 13 de junio de Calleí, partido que finalmente terminó empatado 2 a 2 el resultado de este partido. Bueno, ya lo tenemos en línea al señor Gastón Díaz, indudablemente, uno de los referentes principales del Club 13 de junio de Calleí que va a comentar un poquito también, vamos a hablar un poquito con él, a ver qué nos dice de cómo vio esta situación que se generó ayer en la cancha del Club Barrio Guaraní. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paolo? 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 Buenas tardes, ¿qué tal, Paolo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paolo? Buenas tardes. ¿Ese jugador se me echó como en la otra? Estoy separando, hay gente que me dio, que me conoce, soy imperial y sabe mi reputación, yo y mucha gente en mi comisión y amigos míos estuvimos separando, ¿verdad? pero quiero mencionarte Paolo lo siguiente para esta clase de partidos tiene que haber una buena organización Paolo en primer lugar la hinchada tiene que estar a ver el estado dividida como siempre se hace en todos los espectáculos la hinchada de un lado, el equipo de bicicleta de un lado y el equipo de local de otro lado ahí se ha y aquel es el lateral y eso se me ha hecho como el autotópico y el lateral, mira Lesslie lo bombó y esta ahí va como sepa que le da y 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 en este caso del hablamos de la cancha del Atlético Corrales aparentemente la que va a utilizar el 13 de junio de calle y a Gastón o que sabe al respecto y 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 este conflicto que se vivió el día de ayer y que preocupa en este momento, más todavía en un momento en que la Liga San Lorenzana de Fútbol viene desarrollando una campaña de no a la violencia y esto viene a ser como una bofetada, esa campaña que viene desarrollando la Liga San Lorenzana de Fútbol, en donde buscan de alguna manera de concienciar a todos los aficionados, a los componentes de los diferentes equipos, de que hay que aceptar los resultados deportivos que se generan en la cancha y que si hay una opción de protesta, como lo decía el presidente, están los mecanismos y las vías legales por las cuales se puede recurrir indudablemente como lo hacen y como es costumbre dentro del campeonato naturalmente. El concejal Alfredo Lescano. Les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano. Avanza con la gente. San Lorenzo. Avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina S.R.L. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina S.R.L. Rutas, San Lorenzo, Luque, Ferrina S.R.L. Panadería y confitería, cap y pan, con los mejores panificados. Pancito, pan de hamburguesa, pan de milga, prepizza, pan de mesa integral y sobado. Coquito, roquita, palito en blanco e integral. Productos artesanales, hace tu pedido al teléfono 0985-857-076. Con reparto y entregas en todo el departamento central. Panadería y confitería, cap y pan. Para que puedas lucir siempre bella y elegante. Saki Gavin Peluquería. Para damas, caballeros y niños. Saki Gavin Peluquería. Abre sus puertas de 9 de la mañana a 20 horas. Manos expertas al cuidado de su pez. Saki Gavin Peluquería. Avenida Terinte Salinas, al lado de la escuela John F. Kennedy, en el barrio Kennedy Capiatá. Saki Gavin Peluquería. Para realzar su belleza. Embragues y frenos. Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento. Redisco el plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos. Universal. Por venir sur. Casi ruta 2. Kilómetro catorce y medio. En San Lorenzo. Teléfono. 021-575-988. Y el 0981-664696. Embragues y frenos. Universal. Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores. Cuando se comparten los ricos chorizos y besitos. El milagro a la parrilla. Esta semana en oferta en todas sus variedades. Además, ya probaste salchichón. El milagro. A la parrilla o al horno. Una delicia. Embutidos. El milagro. El milagro. También lo puedes comprar en Comercial San Cayetano. Comercial Cacique. Y Comercial Virgen del Rosario. Precios especiales para revendedores y mayoristas. Embutidos. El milagro. La delicia que une a los amigos y la familia. Doctor Peñón y Concejales en Calle y San Lorenzo. P.F. Sport. Producciones. Teléfono. 0981-269-715. Es una realización de P.F. Sport. Producciones. P.F. Sport. Radio. Radio. Diferentes opiniones. Muchos comentarios. Avalancha de mensajes con expresiones de repudio en torno a esta situación que se generó ayer en cancha del Club Barrio Guaraní. Y naturalmente que la necesidad de la corrección de buscar el mecanismo. Y más todavía en esta distancia del campeonato sabemos siempre que la efervescencia es mucho más alta porque son partidos de ida y vuelta en donde se define la clasificación y el paso a la siguiente etapa dentro del campeonato. Y de ahí en más entonces de hecho habrá que corregir este pequeño descuido que hubo en ese sentido del sistema de seguridad. Porque sabemos que los clubes, la liga siempre están preocupados en ese sistema de seguridad que se implementa dentro de la cancha. Indudablemente aquí uno de los errores principales que se cometió es de que las hinchadas se juntaron entre sí. Y eso siempre es peligroso, siempre es difícil de controlar esa situación por más que los mismos directivos busquen de alguna manera tratar de controlar a su gente. No es tan simple, no es tan sencillo en el calor del partido indudablemente. Vamos a refrescar un poquito los resultados que se dieron por cuarto de final, partido de ida. 6 de enero que le ganó al 20 de julio 3 a 1. Esportivo Tayo Zapé, cancha que hizo de local en la cancha del 13 de junio de Reducto, empató con el 12 de octubre 0 a 0. Atlético Imperial, que hizo de local en cancha de Barrio Guaraní, empató con el 13 de junio de Callií. 2 a 2. Atlético Corrales y Barrio Guaraní empataron también, en este caso, 1 a 1. Bueno, la revancha el próximo fin de semana, el miércoles me indican de que va a ser la reunión de la Liga San Lorenzana de Fútbol para la programación de la revancha de los partidos correspondientes a los cuartos de finales del campeonato. Esta tarde se juega la revancha en juvenil entre 6 de enero y Esportivo Tayo Zapé. En la ida ganó 6 de enero, un empate ya lo pone en la finalísima, una victoria con mayor razón. Esportivo Tayo Zapé tiene que ir a buscar una victoria para forzar los penales y a partir de ahí buscar la chance de clasificación. También esta tarde, desde las 14 y 30 horas, en la cancha del club 20 de julio, 20 de julio recibe al Atlético San Pedro. En la ida empataron, fue un empate de 1 a 1. Ahora tendrá que uno de los dos ganar para clasificar en forma directa. Si vuelven a empatar, van a definir en penales también la clasificación a la finalísima, porque es una finalísima en la que se va a disputar para definir el título de campeón en la división juvenil. Dos partidos en la tarde de hoy por el Campeonato de la Liga San Lorenzana de Fútbol. Vamos a estar en la cobertura, en la transmisión en directo del partido entre 6 de enero versus Esportivo Tayo Zapé. Partido que se va a disputar en la cancha del 6 de enero. De hecho, la invitación para todos los aficionados, los seguidores del 6 de enero, para acompañar esta tarde a la juvenil también, que va a salir a buscar su clasificación para disputar la finalísima. Y así, naturalmente, revalidar ese título que tiene actualmente, porque son los campeones vigentes de la Liga San Lorenzana de Fútbol y esta tarde pueden dar un paso fundamental para revalidar ese título, indudablemente. Tiene la ventaja de haber ganado el partido de ida y con un empate ya se van a instalar en la finalísima el 6 de enero. Recibe al Esportivo Tayo Zapé, partido que va a arrancar a las 14 y 30 horas, cancha del club 6 de enero. Y bueno, ahí vamos a estar en la transmisión en directo a través de la aplicación, la app de Radio PF Sport, para todo el mundo, en cualquier parte donde se encuentren, podrán disfrutar plenamente de este partido entre el 6 de enero y el Esportivo Tayo Zapé también a través de nuestra página web, naturalmente, radiopfsport.com. Los mensajes que siguen llegando, mensajes de apoyo al Esportivo Tayo Zapé, a la juvenil, para este difícil partido ante el 6 de enero, mensajes de apoyo y de aliento también para el 6 de enero. Y bueno, y por supuesto, el repudio generalizado de esta situación que se generó al final del partido, un lindo partido, una opinión en ese sentido, coincidente tanto de la gente del 13 como la gente imperial, que fue un buen partido donde ambos salieron a buscar esa chance, esa posibilidad de ganar y naturalmente no se pudo dar. Ya no estamos yendo prácticamente, se disputó el cuadrangular por la permanencia o el descenso, los dos partidos el día de ayer en cancha del Club General Díaz, victoria del 15 de agosto ante Libertad de Barcequillo, 2 a 1 la victoria del 15 de agosto y el segundo partido entre el 12 de junio y el equipo del Atlético San Pedro que terminó empatado 1 a 1. El miércoles se programa la segunda fecha, son tres partidos para definir la posibilidad de permanecer en la división principal o de lo contrario de ir al descenso. Con esto nos vamos en minutos en directo desde la cancha del Club 6 de enero. Gracias por la sintonía, será hasta entonces. PPF es por el campeón de audiencia. PPF es por el campeón de audiencia. PPF es por el campeón de audiencia, es de un granел de ángel que también se va a jugar el Extremo de Barcequillo. PPF es por el campeón y el Dep been del Tab Brighto de Barcequillo, NEPF se va a professional. Segunda porque el alccón de ayer será mantampado,